Comunicación por cámara. Por primera vez desde el accidente en el norte de India, los equipos de rescate pudieron ver el martes en imágenes a los 41 obreros atrapados desde hace 10 días por un derrumbe de un túnel en construcción. Las imágenes fueron grabadas con una cámara endoscópica colocada por una fina tubería por la que se suministra oxígeno, comida y agua a los obreros. Los equipos de rescate les prometieron sacarlos sanos y salvos. Desde el 12 de noviembre, máquinas excavadoras retiran tierra y escombros del túnel colapsado. Pero las tareas de rescate avanzan lentamente debido a la peligrosa caída de escombros y las repetidas averías de las máquinas de perforación. Antes de colocar la cámara, los equipos de rescate se comunicaban con los hombres atrapados por radio. El túnel de cuatro kilómetros y medio de largo se está construyendo para conectar dos importantes santuarios hindúes.